El alias Fritanga fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes agravado. Fritanga hacía parte de una organización criminal dedicada al envío de cocaína. Tremendo un maquinón, detrás un mujerón, botella de vellera y cargo un cadenón y en la cintura cargo una nueva, un pistolón. Fiesta, dinero, mujeres en tanga, vamos a hacer una fiesta como la que hizo Fritanga. Pero en esta vuelta nadie va a ir para la panga, vamos a fumigarlo y le formamos la fachanga. Baby, me gusta tu flow. Hey, hey, oh, oh. Oh, papi, te quiero más cerca, sabes que de lejos tú me desesperas. Ay, ando me de hasta bailar desestresa, mi cuerpo a tu casa, Dolce la Jeda. Dile así, nos queremos un beca no, no, nos queremos un beca no, no. Baby, dile así. Oh, hey. It's the Global Point. No me hablen de Rihanna, háblame de una J. Una Natalia París, una Esperanza Gómez. No me hablen de Rihanna, háblame de una J. Una Natalia París, una Esperanza Gómez. Háblame de gris en la Blanco, los pines de 30 en los asaltos a banco. Y háblame de Rihanna, le meto en la tarde, la noche y por la mañana. Reloj de Cartier, mujer en Blatier, botella de Belier y ahí está tu mujer. Nos fuimos en el yate, nos fuimos a beber, luego te metí y esto fue un placer. No me hablen de Rihanna, háblame de Thalía. ¿Cuánto ella costaría? Pa' yo meterle un día, con ella me casaría. En el nombre del Padre del Hijo y la Virgen María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!